Yo creo que Araba, en lo que ha sido la lucha de este país en términos sociales y nacionales, siempre ha tenido un punto de mayor, diría yo, no sé si modernidad o si ha conectado con tendencias más modernas, no sé si porque la mayoría de la población está en una ciudad, pero eso hay que recordarlo en términos musicales, en términos de autoorganización, en términos libertarios, en términos de organización mucho más horizontal, en términos de lucha obrera como el tras de marzo, las asambleas de fábrica, la gente que defendía los consejos obreros. Yo creo que en eso Araba ha sido una avanzadilla, la avanzadilla de un pensamiento mucho más avanzado que el resto de territorios. Y yo creo que el ejemplo de Gora Gasteiz y el ejemplo de lo que ocurre en el ayuntamiento viene a reflejar precisamente eso, cómo sois capaces de poner por encima de cualquier otro objetivo que un xenófobo no presida la alcaldía de Gasteiz. Pero yo creo que eso tiene que ver con cómo se gestó también todo, no solo tiene que ver con esa trayectoria de hace años, sino con cuando aquellos mensajes de maroto incendiarios empezaron a extenderse, lo mismo que decías que aquí te paraba gente inmigrante para compartir sus miedos, también nos paraba gente fuera a decir tenemos que hacer algo, tenemos que contestar de esta manera, tenemos que hacer... Y la gente acertó estupendamente porque se vio que contra ese mensaje del miedo no había... Muchas veces la información no basta, había que crear ese sentimiento de que son vecinos nuestros y con los vecinos con los mismos derechos. Y eso es un poco lo que está dentro de Gora Gasteiz, todos somos vecinos, o sea, más allá de dónde hemos venido, cuántas generaciones llevamos aquí, es el futuro conjunto, el común, el conocer al de al lado y construir con el país. O sea, nuestro mensaje claramente de que íbamos a desalojar a maroto también cala. Y nosotros sabemos ahí que tenemos una enorme responsabilidad, que la palabra dada es para cumplirse y que si algo nos había mandado, si teníamos un mandato de la ciudad, era cumplir esa palabra. Y ahí nos empeñamos. La verdad es que no sabes la de gente que no se creía que íbamos a conseguir nada, absolutamente nada, pero otra vez la ciudad respondió, no fuimos solo nosotros, nosotros presionamos, pero Gora Gasteiz renació, la gente renació, llegaron otra vez el plantearnos que no podíamos permitir que Maroto estuviera ahí.